Pará, pará, yo tengo el partido de fútbol con los pibes. Sabés que todos los viernes tengo partido de fútbol, aparte es un desafío que hacemos con otros flacos. Así que, disculpame, pero avisáles que yo no voy a poder ir. Si querés, anda vos. Pará que voy a comprar fácil y ahora vengo, ¿vale? Bueno, dale. Pero este no es el celular de él. Esas llaves no son de casa. ¡Qué hijo de puta! ¡Me está cagando! Viernes en el show del problema. Sospechas, sospechas, sospechas y traición. Buenas tardes, Julieta. Hola, Clary, ¿cómo estás? ¿En qué está enredada este hombre? Yo, la verdad, Clary, estoy reangustiada porque nosotros somos una pareja hace... Estamos hace casi 20 años juntos y ahora me propone abrir la pareja. Yo estuve de acuerdo, pero la verdad que incumplió el pacto porque es desleal conmigo. ¿Qué pacto, mi vida? Porque habíamos... Bueno, él me propuso el pacto de abrir la pareja. Ajá. Y resulta que él lo incumplió porque empezó a tener una pareja de antes de la pareja. Pará, 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 porque todavía no estoy... ¿Él propuso un pacto de qué? Para abrir la pareja, para tener una relación abierta. Y resulta que... ¿Una pareja abierta? Sí. ¿Y vos estuviste de acuerdo? Yo estoy de acuerdo porque veníamos más o menos y esto era como para reavivar un poquito la llama del amor. Entonces dije, bueno, está bien, acepté. Pero resulta que él ya tenía... Lo había hecho para blanquear una situación que él tenía de antes con una mujer. No estoy entendiendo. ¿Él lo hizo para blanquear qué cosa? Claro, para no sentir culpa porque él ya estaba con una mujer. ¡Ah! O sea, ¿vos sospechás que él arrancó ofreciendo un pacto de abrir la pareja para abrir un amante que tenía de antes? Claro, para liberarse de la culpa. Lucas, ¿entonces te jugaste por un amante de antes? ¿Cómo estás, Claribel? No, 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 para nada. No, 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 no. Yo no lo hice. Cuando yo acordé con ella, a partir de ahí arranqué con la pareja abierta. Mientras tanto, no. Yo la respeté durante todos estos años de matrimonio. No, cero problema con ella. Al contrario. Pero a partir de ahí, no sé en qué se basa ella en realidad. ¿Por qué, Sacho? ¿En qué te vas a...? Decí la verdad, porque yo tengo indicios de que eso no es así. Hace 15 días que hicimos el... O sea, y vos ya tenías esta mujer que ya la conocías de antes. No, no, de ninguna manera. A partir de ahí. A partir de ahí. Antes no. Jamás. Hay un montón de actitudes y cosas que vos estás... ¿Cuáles actitudes, Julieta? Y se iba al baño con el celular. Estaba todo el día así con el celular. De repente se iba. ¿Cómo no voy a ir con el celular al baño? Es un momento de distracción. Contame una cosa. Decime. ¿Por qué aparece la propuesta de abrir la pareja? Arranquemos por ahí. Mirá, nosotros somos un matrimonio que hace ya 20 años que estamos juntos. Tenemos dos chicos adolescentes, en realidad. Y yo ya estaba medio... Los dos estábamos como medio desganados, con pocas ganas de tener relaciones y demás. Y a partir de ahí le propuse esto como para avivar la pareja, para arrancar de nuevo y para estar juntos con la fogosidad que tuvimos en un municipio. Bueno, pero pará, pará. ¿Y qué se hace cuando uno quiere abrir una pareja? ¿Se investiga un poco o llamás a alguien por teléfono? No, empezás a moverte y empezás a arrancar por ciertos lugares o empezás a conocer gente. Empezás a conocer gente, 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 a la cual le proponés lo mismo que le propuse a ella. Ok, perfecto. Tengo la prueba para verla de vuelta, por favor. Quiero repasar esta historia con todo Play, señor director. Opiná con el hashtag EnredadosSDP. Gordo, me llamó mi vieja y nos invito a ir a cenar a casa. ¿Cuándo? Así que hoy a la noche... Pará, pará. Yo tengo el partido de fútbol con los pibes. Sabés que todos los viernes tengo partido de fútbol, aparte es un desafío que hacemos con otros flacos. Así que disculpame, pero avísale que yo no voy a poder ir. Si querés, anda vos. Pará que voy a comprar fácil y ahora vemos, ¿vale? Bueno, dale. Pero este no es el celular de él. Estas llaves no son de casa. Qué hijo de p***, me está cagando. ¿Vieron la prueba, mi querido Guido? Increíble, ¿eh? Ok, ¿qué pensás, Guido, querido? No, ¿por qué te metés en las cosas que no te corresponden, Julieta? ¿Para qué? Sí, bueno, pero no se iba a jugar al fútbol. Evidentemente no se fue a jugar al fútbol. No había ropa en la mochila. Pero lo importante es que se fue a jugar. No importa. Nunca me metería en las cosas de los demás. Claro, y ya ella arrancó abriéndole el bolso para revisar las cosas, Yuyito. Sí, ¿cómo les va? Estoy confundida. ¿Qué es la pareja abierta? Perdón. ¿Me pueden explicar qué es alguien? ¿Me puede explicar de este lugar qué es la pareja abierta? A ver qué le explique Lucas. Mirá, la pareja abierta es que ella puede estar con quien tenga ganas y yo también respetando algunos códigos. ¿Cuáles códigos? ¿Familias, amigos y eso? Gente desconocida, digamos. ¿Pero con quien tenga ganas ir a tomar un café, ir al cine o con quien tenga ganas de qué? Si pasa algo más que el café y el cine, pasa. ¿Cómo qué, Luquitas? ¿Tener relaciones con otra persona? ¿Pareja abierta? ¿Qué tipo de relaciones sexuales? Porque hay mucho tipo de relaciones. No, ¿relación abierta qué? ¿Es sexual, Julieta? Es otra cosa. Sí, a eso se refería, pero lo que pasa es que él incumplió. Él fue desleal conmigo. No sé por qué hiciste eso. Tiraste tantos años de amor a la basura. A ver si la calle de la pareja abierta abre la posibilidad de divertirnos adentro de la pareja. Si lo sabemos aceptar de verdad. ¿Vos sabés que hay muchas veces que me estaba pensando en otras cuestiones que no tienen que ver con lo sexual? Muchas veces aceptamos esto que decimos, bueno, dale, te la sigo, te la remo, te hago la segunda, te hago gamba. Y en el medio vos decís, ¿sabés qué? No era lo que yo quería. Esto nos pasa, nos podemos arrepentir. Quiero que lo sepas, Lucas. Porque van, y vos también, Julieta, los dos van a usar mucho el, estuvimos de acuerdo desde el principio. Sí, pero ¿sabés qué? Yo te dije, bueno, dale, voy a probar el lemon pie. Y resulta que después, cuando comí la tercera cucharada, me das idea, gordo. Claro, total. A ver, ¿no pasa qué? Entonces, digo, le damos un margen al error. Ok, Julieta, ¿vos te arrepentiste del pacto que habías acordado con Lucas? No, no me arrepentí. Lo que pasa es que él quería disfrutar de un amante previa para liberarse de la culpa. Y te molesta que fuera un amante previa a alguien con... Claro, porque... ¿Por qué? ¿Porque crees que está enamorado del amante o por qué? Sí, seguro, seguro que está enamorado. Porque esto vino hace mucho, no desde ahora, Lucas. No, 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 ¿qué te va a hacer? Decir la verdad, Lucas. Y bueno, ¿cómo que me vas? Son las pruebas que vimos. El lemon pie me está empezando a gustar, pero a partir de ahora, ¿de acuerdo que hice con vos? No, no, ustedes ya se conocían, ¿eh? Decir la verdad, Lucas. Yo no conocía a nadie. Decir la verdad. Estás confundida. No, no se confundía. Yo no conocía absolutamente a nadie. ¿Y en qué se basa ella para creer que tenías un amante anterior? Algo debe haber pasado en la pareja. Eso del celular, que ese celular quedó ahí en la mochila, que era un compañero mío que jugó al fútbol. Ah, ok. Nada más. Quedó el celular ahí. Guido, ¿puede ser cierto esto? Un celular de un amigo que quedó ahí en el... ¿Y la mujer se volvió loca, Julieta? Yo le creo 100% a Lucas. O sea, un tipo decente, un tipo que está acá, está diciéndole, mi amor, te amo. Mi amor, estamos pensando como pareja. O sea, créeme, los viernes voy a jugar al fútbol con los muchachos. ¿Hay que revisarle las cosas a los compañeros, al marido o a la mujer? No, jamás. No, eso no se hace. Está mal eso. No, si hay que revisarle yo, para mí hay que terminar la pareja. Si hay que revisarle. Ahora, yo quiero preguntar algo. Lucas, le voy a preguntar a usted. Antes de este pacto, que no sé quién lo inició, perdón, no entendí quién. Él lo inició. Él lo inició. Bueno, ¿qué cosas intentaron para reavivar la pareja? Que no sea llegar a este punto, digo, ¿no? Y estar juntos, salidas, regalos. ¿De qué tipo de regalos? Los que le gusta a ella, bombones, flores. Ay, pero todo con esa cara se lo dio o en algún momento se lo dio. No, no, al contrario, se lo dio con la alegría. Pero, Yudito, por Dios, ¿por qué le atacás la cara al hombre? No, por eso intentó otra cosa. Pero, ¿cómo? Yudito, Yudito, que te la quería sacar de sí. No, para nada. No sé por qué te la agarrás con la cara del hombre, Silvia Freire. Esta es la única cara que tengo, obviamente. Sí, no seamos hipócritas, Che. Todo el mundo dice que no se debe, que no se hace. No se revisan los celulares. No se revisa el bolso. No seamos hipócritas. Cuando yo siento que estoy perdiendo, cuando siento que a mí alguien me está traicionando, a mí, a vos, a vos, para vos, para vos, para vos, abrimos bolsos, revisamos celulares, y nos ponemos un sombrero, una lupa, y seguimos. Porque todos defendemos lo que es nuestro. Así que no seamos hipócritas, ¿eh? Yo te doy la derecha, Julita. No digo que esté bien. Digo que todos lo hacemos. Tengo prueba, tengo prueba, caramba. Vamos con esa prueba, señor director. Opina con el hashtag EnredadosSDP. ¡Poné, play! Ay, amor, la pasé genial el otro día. Me encantó volverte a ver. Ay, qué bueno. Yo también me esperaba este momento, pero no sabés cómo. Tengo toda la tarde para vos. ¿De verdad? Sí. Esperá que apago el celular. Ahí estamos. No encuentro la llave. Eso no es problema, mi amor. ¿Subimos? ¿Listosa? ¿Ves? A ver, Lucas, ¿quién es esta mujer? Esa es una mujer que acabo de conocer hace un poquito. Eso lo hace mucho, Lucas. Acabo de conocer hace un poquito a partir del acuerdo. Ahora, vos estás recontra celosa. Sí, de a poco, dale. ¿Vos querés o no querés esto? Decir la verdad. Una relación abierta. Yo te lo propuse y vos me dijiste que sí. Sí, sí, pero no. Ahora, ¿la querés tener o no la querés tener? Ponéte de acuerdo. Sí, pero a mí me parece que vos estás recontra celosa. No, no, no. Vos estás recontra celosa. Y eso es a partir de ahora. A partir del acuerdo en adelante. No, no. ¿Vos querías de acuerdo? ¿Te molesta que ella se haya vuelto demasiado celosa y obsesiva? Sí, porque es lo que habíamos acordado. Claro que sí. Ok. Cuando ustedes hablaron del código de lo que podían ir a practicar hacia adelante, la pareja abierta, ¿había cosas que no se iban a conversar adentro de la pareja? Por ejemplo, ¿quién es la mujer? ¿Cómo es la mujer? Nunca acordamos nada de eso. Sí, aparte una pendeja. Una pendeja troga. Está celosa porque es pendeja. Sí, es una pendeja. O sea, dale, buscate una de tu edad, por lo menos. Ok. Me cambié el modelo. Perdóname, me cambié el modelo más joven, por lo menos. Sí, buenísimo. Me olvidaste. Entonces, Julieta, lo que te molesta es que sea una mujer más joven que vos. Y sí, la verdad que sí. Ahí está. Porque le gustan las pendejas. Yo no sabía eso de vos, ¿eh? Ahí están los celos. Y eso que te provoca. ¿Qué te pasa? Mira, esta es la muchacha con la que está saliendo, va, con la pareja abierta. Sería la chica ella. Y puede ser tu hija. O sea, tiene la de tu hija, Lucas. Para el amor no hay edad. Para el amor no hay edad. Dale, no hay edad. No hay edad para el amor. No hay edad para el amor. Claro, bien. Bueno, pero perdóname. Ok, voy a parar esto acá. A ver. ¿Amor o sexo? Porque una cosa es pareja abierta y abrimos a tener sexo con quien se nos dé la gana. Y ahora es sexo. Y otra cosa es amor. Ahora es sexo. Entonces, claro, porque me dijiste primero, ahora me dijiste para el amor no hay edad. Ahora, ¿hay amor acá o solamente sexo? No. Ahí va. Sexo. Eso es todo lo que vos querés con esta chica. Claro que sí. Sexo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Tenemos buena onda. Tenemos buena onda. Me haces asco. Me haces asco. A ver, Julieta, calma. Porque el tema te pone muy, muy mal. Sí, sí. Y te pone muy tensa y lo comprendo. Yo lo amo. O sea, me lo amaba, no sé ella. Bueno, lo debes amar todavía, estás enocada. Déjame hablar con ella, Lucas. Kuli, calmémonos. Cuando vos entendiste que la propuesta era una propuesta abierta, ¿entendiste que era solo sexo? Que no iba a ser un tema de amor salir con una persona. Sí, en teoría sí. En teoría sí, pero acá me parece que hay algo más. Está bien, pero yo estoy hablando con vos. Pará, pará, pará. Tranquila. Te quiero preguntar esto. ¿Vos estabas dispuesta a tener sexo por sexo nada más, por placer con otra persona? Sí, pero no tenía la... Digamos, bueno, fue el pacto que me propuso él y dije, bueno, está bien, para reavivar un poquito la llama de la pareja. Bueno, vamos a ver que esto funcione para no terminarla. Pero acá se fue de mambo. Perdóname, pero parece que no te fue tan bien a vos. Ah, bueno. Ay, ah. No, 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 no. Eso puede ser lo que le dice. Yo lo que vi en el video, lo que vi en el video es demasiada familiaridad, mucho mi amor. Claro. O sea, me pareció como que estaba casado con ella en vez que con la esposa. Pará, no estoy de acuerdo con Chuchito. Yo tampoco. No estoy de acuerdo con Chuchito porque uno puede decir amor como le dice cariño, como dice negrito, como dice papito. ¿Quién está con nosotros, Fer? Tiene una buena semana, Chuchito. Vamos a presentar a Valentina Clary, la chica que está saliendo con Lucas. Viene para contar cómo es la aventura que está viviendo con él. Espera que Julieta abra su mente y pueda disfrutar también del poliamor, Valentina. Hola, Valentina, bienvenida. ¿Qué tal, Valentina? Provocaste un desastre acá, te digo, ¿eh? Porque tengo una Julieta que está furiosa. ¿Cómo es el sexo con Lucas? ¿Cómo fue el acuerdo de sexo con Lucas? Bueno, cuando lo conocí, yo tenía una relación abierta. Él me contó que también tenía una relación abierta. Nos vimos y fue increíble. La verdad es que... Ay, no, no entendí. ¿Fue increíble? Increíble el sexo. Ah, bueno. No puedo explicar todo, todo. Como disfrutamos el placer que me genera estar con él, es increíble. El placer que te provoca estar con él, pero él también, a él, vos también le provocas mucho placer. Muero por eso. Morís. La verdad que sí. Bueno, aparece... Y por vos también. Y por vos también. Quiero decirte que aparecieron los celos terribles de Julieta porque sos una mujer más joven. Pero no sos tan chica, ¿no? Es que tenés 25 años, un poquito más. Sí, sí, 25 tengo. 25. Ok, entonces, él tiene un problema con tu edad, Julieta. ¿Querés explicarle cómo es tu relación abierta? Bueno, Julieta... Volvete a corda, rompe hogares. No te quiero ver más. No entiendo. No, 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 no. Porque se enoja si la idea es disfrutar. O sea, por eso es que Lucas me gusta a mí. Porque sos amargada. El plan era gozar. Pero qué bonito. ¿Qué culpa? Empezarla bien. O sea, este nuevo título que se le pone de pareja abierta es para justificar los cuernos y que todo esté bien, digamos. Exactamente. Sería así. No, yo creo que no. No son cuernos, justamente. A ver, Guido, vos estás... No, yo creo que no. Justamente no son cuernos. Es un acuerdo entre la pareja para decir disfrutemos por otro lado, pero respetándonos. El asunto fue roto. ¿Qué significa respetándonos? Mi amor, yo te amo. Julieta, yo te amo, te respeto. Y lo que menos quiero es que vos te sientas mal, de hecho. Quiero que te sientas bien. Pero si yo tengo un excelente sexo, en este caso, una chica que es divina, hermosa, joven, que me da ganas de estar con ella, que me hace olvidar a mi mujer un rato, está buenísimo. Porque soy un poco más feliz. Lucas, vos hoy en día sos un poco más feliz que antes. Sí, totalmente. Entonces sirve. Totalmente. Bueno, entonces sirve positivo. Son aquerosos, son pervertidos. A ver, cuando nosotros... Momento. Quiero hacer una pregunta a partir de lo que dijo Yuyito. Cuernos es cuando vos no sabés que el otro se está acostando con alguien. Bueno, yo lo sabía. Creo. Bueno, pero... Pareja abierta es el panto. Momento, Yuyito. Pero dentro de ese acuerdo que hacen hay como un límite, hay una contención. Para mí, por lo que veo, Lucas se fue de mambo, se fue del límite. No, no. Dame motivo. ¿Sabés cuál es el motivo? Dame motivos. Que Julieta no lo está pasando bien, como vos decís. Exactamente. Perdón, perdón que conteste. Exactamente. Perdón que conteste. En este caso, es problema de Julieta. Porque Julieta no sabe cómo estar bien. Sí, porque para el caso de estar buscando siempre el pelo al huevo. ¿Guido? Para que Lucas no sea feliz. Bueno, Guido, controlate, porque ella vino al programa porque tiene un problema. ¿A eso vino? ¿A resolver el problema? No, no, perdón, yo no voy a ser ninguna hipócrita. Yo, si vos estás equivocada en tu problema, te lo voy a decir. Yo no te voy a apañar ni nada. Y si estás equivocada, voy a ser el primero en decírtelo. Sí, es verdad. Bueno. No, 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 cualquiera. Están diciendo cualquier cosa. Eso no es así. Yo no estoy equivocada. Yo no estoy equivocada. Disculpame. ¿Por qué? Cualquier cosa. Le quiero, todos los demás se van a callar. Bueno. Ya la conocía de antes. Acá incumplió el pacto que habíamos establecido. No, 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 no la conocía de antes ni en. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo entre dos partes. Y él, y habíamos acordado algo y él lo incumplió. Un momento. Sí. Mirame, Juli. Quiero aclarar una cosa. Julieta, Julieta, estás rayadísima. Sí. Quiere decir que el pacto para ella nunca existió en la pregunta. Esperemos que haga una explosión y después podemos continuar con la pregunta. Porque está como pa, pa, pa que no puede parar. Bueno, no es para menos. Julieta, este es tu momento para decirle en la cara a tu marido todo lo que te enoja. Ahora ya. Sos un pervertido, Luca. La verdad que yo no pensé que me ibas a hacer esto después de casi 20 años de estar juntos. ¿Entendés? Tenemos dos hijos. O sea, mandaste toda la mierda. Seguimos teniendo los dos hijos, acordamos algo y a partir de ahí yo lo estoy cumpliendo. Vos no sé cómo te está yendo. Bueno, no sé por qué estás mintiendo, decí la verdad. Parece que te está yendo mal. Yo cumplí. No, no tiene nada que ver con cómo me está yendo a mí si me está yendo bien o mal. Pero vos sí cumplís un tema. Bueno, pero ¿qué acordamos? Si vos no arrancás, es problema tuyo. Pero vos te quisiste liberar de la culpa, no sentíste mal. Y entonces te estás haciendo esto. Juli, mírame ahora. Te pido que te calles un ratito. Sí, silencio, busque. Ella acaba de decir una cosa que es la base de todo. Él hizo y ofreció una pareja abierta para liberarse de la culpa de tener un amante. Silvia Freire. Sí, en realidad, Julieta, quiero que sepas que te están pasando tantas cosas, tantas emociones. Vos estás cerradita creyendo que todo lo que te pasa es esto. Y sin embargo te están pasando un montón de otras cosas que nos pasan a las mujeres, que somos complicadas. Acá hay un amor propio enorme, súper herido. Cuando el amor propio está herido, no le da mucho lugar, mucho espacio para el amor. O sea, ahí se mezcla. También están los héroes, la inseguridad, que ella sea más joven. Esto que llamás traición porque él no cumplió el pacto. Entonces, digo, yo creo que tendrías que aquietarte y preguntarte qué es lo que en verdad querés. Bueno, yo quería seguir con él, pero bueno, dada esta situación yo no sé ahora qué va a pasar. Pero seguimos igual. La verdad es que tengo ganas de mandarle a la... Ir con él. Ok, pero él está con otra mujer, está enamorado de otra mujer. ¿Qué es lo que querés para tu vida aquí y ahora? ¿Dónde está dicho que está enamorado? No, yo ya está, se terminó. ¿Dónde está dicho que está enamorado? A ver, Lucas, ¿estás enamorado? No, me gusta, me gusta como me gusta mi mujer también. ¿Podés aclararnos la diferencia entre disfrutar del sexo nada más sin amor? ¿Le explicamos a todo el mundo qué es disfrutar del sexo sin amor? Porque parece que no se entiende. Con ella disfruto del sexo y con ella tengo amor, tengo una familia construida, tengo dos chicos. Sí, Lucas, pero te mandas tu casa. ¿A vos querés seguir con tu mujer? Claro que sí, claro que sí que quiero seguir con mi mujer. Sí, bueno, vos sí, pero yo sé si quiero seguir con vos ahora. ¿Qué quiero seguir? Ese es el acuerdo, seguir los dos juntos, que ella pruebe por un lado y yo por el otro. Claro, ahora ella, pero ella no nos contó, sí probó, ella no nos contó. Tenemos a una mujer que es acá, tu compañera de sexo, si le podemos llamar así, ¿no? Me encanta. Que me gustaría saber en el caso de ella, Valentina, ¿vos tenés muchas parejas abiertas o tenés una pareja nada más con la cual te acordaron que iba a ser una pareja abierta también? No, yo tengo una pareja abierta y cuando lo conocí a él, él me comentó también y mi pareja no tiene ningún problema. Mirá las preguntas que te voy a hacer. ¿Hay un permiso para llamarse, para preguntarte cómo te va en la vida, en el día, qué hiciste hoy o es solo para tener sexo? No, es solo para tener sexo. Ok. No, me encanta cómo habla. A vos te gusta, es sensual, ¿no? Perdón, no me encanta cómo es. Su manera de hablar en muchas partes. Me encanta el tono de vos. Me encanta que sí, sabe lo que quiere para la vida, sabe disfrutarla a su manera. Quizás la típica Yuyito no está de acuerdo porque dice, ay, no, yo quiero que se casen primero antes de tener sexo. Hay gente que lo piensa así. Es cualquiera que está diciendo, Guido. No, Guido, no estoy de acuerdo. Hay gente que piensa de otra manera. No, Guido, no estoy de acuerdo. Tiene una voz sensual, pero nadie le va a pedir que se case. Tengo prueba Play, señor director. Opiná con el hashtag EnredadosSDP. Juli. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, escúchame. Yo hoy no uso el auto. ¿Te dejo la llave? Ah, me viene bárbaro, buenísimo. Porque hoy fui junto con Roxy. Ah, ¿de verdad? Y ahora le voy a ir a comprar algo. Bárbaro. Le mandás un beso de mi parte. Dale, dale, le mando. Cuidado, después nos vemos. Dale. Chao, Chi. Chao. Hola, Bombón. ¿Cómo estás? Sabés que me quedo solita en casa. Así que después te espero y hacemos una fiestita. Beso. ¿Perdón? ¿Una fiestita? ¿Cómo es eso? Ahí lo tenés, Lucas. ¿Qué pasó? Callate un poquito, dale. Lucas. Lucas. ¿Cómo? Sí. ¿Le escuchaste? Sí. Invitó a un hombre adentro de la casa. Eso a mí no me lo dejiste. Y no, vos tampoco me dijiste que estabas con ella. Eso a mí no me lo dijiste. Claro, bueno, Berno. ¿Por qué me criticás cuando estoy con ella? Si vos te estás riendo cualquiera también. ¿Vos sos un machirulo? ¿Por qué vos podés hacer cosas y yo no? ¿Cómo es la cosa? A ver. No, explícamela. Pero esperás que yo me vaya. Yo no lo hago delante tuyo. Yo no sabía nada. Esperás un segundo que yo me vaya. Yo no sabía. Te presto el auto, te vas con tu amiguita. O no sé si te vas con tu amiguita o no te vas. No, lo metió en tu casa. En tu casa lo metió. Porque en el video dice estoy sola en casa. No la casa. Peor entonces. De los que ha dado el doble. Peor entonces. Entonces vos no te quejés. No te quejés. No, porque vos podés hacer cosas y yo no. ¿Cómo es la cosa? Pero no delante de mi cara prácticamente. Yo no vengo con la piba. Yo no vengo con la piba. No vengo con ella delante tuyo. Se le pusieron los pelos de punta. No le gustó, ¿eh? ¿Qué pasó? Y bueno, ¿qué pasa con el discurso ese que tenés vos? No, bueno. Las reglas son claras para los dos. Si no... Sos una desubicada, Julieta. Exactamente. Sos una desubicada. Silencio. No es así. Silencio. Vamos a preguntarle a Julieta lo siguiente. Juli, ¿sabés lo que yo noté ahí cuando estabas en el teléfono? Que se fue, Lucas. Noté que disfrutabas de que fuese prohibido y de meterlo en tu hogar. O sea, en la cama en la que dormís con Lucas. ¿Eso te genera fantasía que invitar a un hombre que duerma en la misma cama con la que dormís con Lucas? Sí, sí. Porque cuando él me propuso este pacto, bueno, yo también me empezaron a despertar ciertas sensaciones. Ajá. Así que sí. Pero bueno, yo no lo hice antes. Pero en casa, ¿vesiste? Eso no. Los códigos son afuera. No en casa. Yo lo hago afuera. ¿El código es afuera de casa, Yuyito? Bueno, eso no estaba establecido. No. Juli, bancame. De eso no íbamos a hablar. Julieta, Lucas. Julieta, por favor. No, el código debe ser adentro. Mirá, Clary, yendo a este punto, yo creo que acá hay una confusión en este matrimonio. Este matrimonio es un pacto que ni saben de qué se trata, porque no saben de qué se trata. Uno dice una cosa, el otro dice, a ver, me encantaría saber cómo fue esa escena donde él, con ella, hablaron y dijeron, vamos a hacer esto, querés hacer esto, querés hacerlo. Yo creo que no saben. No se habló demasiado. Silvia Freire. No hay pactos, chicos. No es verdad. Hace muchos años que estoy, ahora se llama pareja abierta, en otros momentos eran swingers. No hay pactos. Cuando uno empieza a jugar, está jugando realmente con fuego. Y hay algunas personas que se queman, y otras tienen la piel más curtida, se queman un poquito, no les duele. No hay un pacto a respetar. En realidad hay un momento donde las emociones superan la razón. Yo dije 5 por 8, 40, pero resulta que después, en el momento de los hechos, yo me mando cualquiera. Como le pasó a este buen señor y como le está pasando a esta buena señora también. A la señora pregunto, ¿lo que le puede estar pasando es que no sabe disfrutar de tener sexo solamente por placer, Guido? Claro, va por ahí. Y es más, quizás los pactos van por otro lado a partir de ese acuerdo. Quizás el pacto es quien paga las expensas o quien lleva a los chicos a la escuela, pero después cada uno elige tener sexo con otra persona, va y se disfruta. Y eso es lo lindo. Porque el sexo, como bien me dicen, como bien entiendo, es sexo. No es más que eso. Es disfrutar. Y el amor, como alguien una vez me dijo, es amor. Sí, pero rompieron con piedra. ¿Qué nivel de profundidad de Guido hoy? Muy bien, ¿cómo lo separó? Tremendo, ¿qué nivel de profundidad, Guido? Chuchito. Sí, sí, bueno, estoy tratando de pensar. Bueno, a ver, entonces, yo puedo pedirle entonces cómo inició, escúchame, Lucas, explíqueme, cómo inició la conversación con su mujer para decirle, hola, me estoy comiendo un choncada. Vamos a dramatizarlo, venga. Vamos a dramatizarlo. Venga acá, Luquita, venga acá, por favor. Julieta, lo que te voy a pedir, como vamos a dramatizar ahora, no quiero que te agarre un ataque de pelea con él, porque este es el momento previo a que vos consideraras que iba a entrar otra persona en la pareja, ¿ok? ¿Cómo fue la propuesta? Arranca ya este momento en casa. Mira, como verás, estamos medio mal entre los dos. Yo quiero remontar la pareja, quiero estar con vos, seguir estando con vos, pero lo que te propongo para revivir la pareja, para que no sea un acostumbramiento y demás, empezar a conocer vos por tu lado y yo por el mío alguna gente como para... ¿Conocer? ¿En qué sentido? En todo sentido, en sentido, sobre todo amoroso, porque hace rato que no estamos bien. ¿Amoroso? ¿Te querés enamorar de otra persona? No, no, sexualmente hace rato que no estamos bien. Hace un montón de tiempo que no estamos bien. Eso es verdad. Así que... Bueno, está bien, acepto la propuesta. Así fue. Tal cual. Nada más, no hubo otra charla. No hubo ningún acuerdo, ni firmamos nada, ni nada. Lo que sí, no adentro de casa, fuera de casa, no con conocidos. Quédate acá. Cuando empezó el programa, vos dijiste, tengo la sospecha de que era una persona conocida y, ¿por qué te pregunté yo? Me dijiste porque se va al baño con el celular. ¿Por qué cuando le hizo esta propuesta vos no le preguntaste, ¿vos tenés un amante? Sí, en ese momento, bueno, acepté, pero después empecé a tener como indicios de que ya la conocía de antes. ¿Qué indicios? A ver, ¿cuáles son los indicios? Porque tus actitudes, o sea, hacia ella, tenías un montón de actitudes. ¿Cómo qué? Actitudes. ¿Qué? Ya hace rato que estábamos mal y yo vi que, o sea, tenía indicios de que no, de que no. Perdóname, ir al baño, sentarme con el celular, lo hice toda mi vida. Ok. ¿Por qué no lo acabaron, o sea, ya me estaba gorriando hace un montón. Este pacto, dale, dale, ¿este pacto vos lo aceptaste para salvar la pareja? No, yo no, él lo hizo. cada uno en un lugar, no había pacto. ¿Sabés qué? No había pacto. De parte de ella nunca hubo pacto, se dan cuenta, ¿no? Claro, porque, escúchame, ella contestó demasiado rápido. Yo te quiero preguntar, Julieta, vos contestaste rápido, por orgullo, por decir, ah, mirá lo que me estás proponiendo. Está bien, hagámoslo. O porque tenías ya fantasías vos con alguien y dijiste, justo, me vino justo. Me dice el pie, porque la prueba que tuvimos hace un ratito la quiero volver a ver. A ver. Cuando ella llama a una persona, por favor, vamos a ver la play, señor director. A ver... ¡Ey! ¡Ey! Juli. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, Bien, escúchame, yo hoy no uso el auto. ¿Te dejo la llave? Ah, me viene bárbaro, buenísimo, porque ahí fue junto con Roxy, y ahora le voy a ir a comprar algo. Bueno, le mandás un beso de mi parte. Dale, le mando. Cuídate, después nos vemos. Dale. Chau, chiqui. Chau. Hola, bombón, ¿cómo estás? Sabés que me quedo solita en casa, así que después te espero y hacemos una fiestita. Beso. ¿Cómo preparaste la fiestita para el bombón? Eso. Bueno, ¿Cómo preparaste la fiestita para el bombón? Bueno, nada, nos vimos y estuvimos. Ah, mirá, qué suelta de ropa que estás ahora. porque vos podés hacer cosas y yo no puedo hacer nada ahora, ¿cómo es? Mirá qué liberal que estás ahora. ves, seguís siendo machirulo, ves. Juli, Juli, ¿lo pasaste bien? ¿Lo disfrutaste? Sí, muy bien. Vaya, ¿cuánto es muy bien? Entonces, ¿qué? No sé, 10, un 10. ¿Un 10? ¿Un 10? Mira vos. Te quiero hacer otra pregunta, ¿hacías cuánto que vos no hacías el amor o tenías sexo con Lucas? ¿Mucho o cuánto? Sí, hacía ya, ¿cuánto más o menos? Sí, unos tres meses, más o menos. O sea, que tres meses sin hacer el amor con Lucas, te encontraste con este hombre al que le decís bombón. Sí. O sea, que vos llegaste, podría decirse, deseosa, ardiendo de deseo de acostarte con alguien. Y sí, la verdad es que sí, porque con ella no había nada. O sea, Lucas en sí no te había nada. Ardiendo de deseo, llegaste a tener una tarde espectacular. Entonces, ¿qué vino a plantear? Si ella también la está pasando bien, como yo. ¿Qué viniste a plantear? Otra vez, te lo tengo que explicar. ¿Qué viniste a plantear? Yo la paso bien con ella, vos la pasás bien con tu chombo. Y revivamos a la pareja, en algún momento revivamos a la pareja. ¿Qué viniste a plantear? Cualquiera. Acaba la pregunta del millón. A ver, desde que la pareja se abrió y vos estás con ella, con Valentina, y vos tuviste tu encuentro con otra persona. ¿Ustedes dos intimaron? ¿Tuvieron sexo ustedes dos? Es muy buena esa pregunta. Hasta ahora me traté de acercar, pero no me dio mucha bola. Ah, está enojada. ¿Eso no funcionó? No funcionó. No funcionó. ¿No funcionó el pacto? No funcionó. ¿El pacto es para que funcione la pareja sexualmente? Yo lo hago para eso. Era para eso el objetivo, pero no se estaría cumpliendo. ¿Y vos por qué no quisiste tener sexo con él? ¿Se puede saber por qué no quisiste? No, la verdad que, y bueno, la idea era esa, ¿no? Como revivar la pareja, pero no funcionó, no funcionó, más que yo me enteré de todo esto, y bueno, la verdad que cero ganas, o sea... ¿Te enteraste de todo esto o la pasás bomba con el bombón? ¿Hablo? Y entonces ya no te hace falta. Bueno, eso sí también. Ah, ok. Vamos a decirlo. Ok, puede ser entonces que ya... No, no, no está bueno. No, 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 si realmente vos la estás pasando bien con otro tipo u otra tipa, te pido por favor que no se lo refresquen la cara a Lucas, no corresponde. A ver, Yuyito, ¿qué opción? No, le quiero preguntar a Valentina, Valentina, vos que sos de este Club de la Gente Abierta, digo, ¿qué te parece a vos la actitud? ¿Por qué le llamas Club de la Gente Abierta? Bueno, está muy mal lo que se acaba de hacer. ¿Cómo le digo? Club de la Gente Abierta es muy feo. ¿Cómo le tengo que decir? Claro, claro. No, bueno, no sé, el título que sea, miembro de este cosa. Yo digo, ¿qué le parece esto de que Julieta sale el bombón, hizo la fiestita con el bombón, en la casa parece ser, ¿no? En la casa. En la casa. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿cómo sería tan abierta la cosa? Lo que pasa es que Julieta no provoca a Lucas, no sabe el marido que tiene, lo que hace. Ah, bueno. Es amargada, no lo busca, no lo provoca. ¿Vos decís que es una amargada? Sí, sí. Ah, que me dejas. No, acá tramos en otro tema. Lucas, teniendo sexo con vos, ¿te dijo que Julieta es una amargada con la que ya no se puede tener disfrute? Se ve muy bien. No, no me lo dijo, pero es un matrimonio que no iba para nada. Por tu experiencia, ¿te parece que es un matrimonio? Lucas, es increíble, no puede explicar lo que hace, lo que hacemos. Tengo pruebas, señores. ¿De qué? Tengo pruebas. Es tremendo, una vez el tiempo, ¿no? Me gusta el tiempo. ¿Cómo se playa? Tengo pruebas. Play, señor. Pongamos play. Play, señor. Afiná con el hashtag entre dados, SDP. Poné play ahí. Poné play ahí. Por favor. Bueno, bueno, por fin llegaste, te estaba esperando. Hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que se me complicó con mi marido. Bueno, está bien, preparé un lugar espectacular. Subí, vamos a pasar la bomba. Ay, qué lindo, gracias, qué detallista. Ser querida, ¿quién está con nosotros? Vamos a presentar a Marcos, el amigo de Lucas, Clary, quiere hablar con Lucas para evitar que su amistad se rompa, jura que Julieta le habló del acuerdo matrimonial de abrir la pareja y pide que haya diálogo para restablecer la confianza entre viejos amigos, Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido. Buenas tardes. Estamos todos locos. ¿Qué es esto? ¿Qué hay de con la prensa? Este es mi amigo. ¿Qué haces? Re canchero, ¿eh? Este es mi amigo de toda la vida, que viene a jugar fútbol conmigo. ¿Qué haces? ¿Me dejas hablar? No, no te dejo hablar. ¿Cómo vas a estar? Vos rompiste todos los códigos, ¿eh? A vos te estoy hablando. A vos. Buenas tardes. buenas tardes nada. Qué buenas tardes. No, mira que la voy a romper todo. Buenas tardes. Qué buenas tardes. Lucas, me das un segundito. Te podés quedar tranquilo, por favor. No, no, no. Pará, pará. Yo estoy hablando con mi mujer, después voy a hablar con vos. ¿Qué haces con mi amigo? Pará, pará, pará. ¿Qué haces con mi amigo? Bueno, mira que la una. Vine yo acá para aclararte. Me pareció una buena oportunidad para que hablemos. Te pido, por favor. Nos dijimos que no podían ser amigos. estate tranquilo, dejame que yo te explique, me explayo. Primero me tiene que explicar ella y después vos, porque encima me están cagando vos y mi amigo. No habíamos dicho que no podías ser amigo. Los dos me están cagando. Te aviso. Hacé de cuenta que estamos jugando la pelota en la peña, vos de 10, yo de 5, me la pasás. Te robó la pelota, la metés. No, 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 esto se pica, eh. Opa, la, la. Te voy a fracturar. Momento, Lucas. Me voy a fracturar. Poné orden, Clarín. Momento, Lucas. Por favor, te entiendo, te entiendo, pero calmate. Es mi amigo. Lucas, calmá. Lucas, no estaba en el acuerdo que lo podía ser amigo, eh. Julieta, eso no se había hablado. Calmate. Está buena. Julieta. Las cosas como son, eh. Claramente, para, ¿sabés, bombón? ¿Te puedo decir bombón? Sí, por favor. ¿Sabés qué pasa, bombón? Pues se ve que claramente cuando hablamos de temas sexo, parejas abiertas, swingers, se alteran las hormonas y se alteran las emociones. Ah, es verdad. Y pasamos al enojo. Yo quiero ver la prueba de vuelta y después me explicas cómo surgió esto. Vamos con la prueba otra vez, Play. A ver. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, por fin llegaste, te estaba esperando. Hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que se me complicó con mi marido. Bueno, está bien. Preparé un lugar espectacular. Subí, vamos a pasar la bomba. Ay, qué lindo. Gracias, qué detallista. ¡Explicame, bombón! ¡A pasar la bomba! ¡Explicame, bombón! ¿Por qué te sentiste seducido ante la propuesta de Julieta? Escuchame, basura. Mirá, fue un momento emocional. No, no, no. Primero, pará. Fue lo siguiente. Me llamó un día, nos podemos juntar, podemos charlar, fuimos a un café, hablar en ese momento que ustedes estaban medio flojitos. Sí. Y me contó del acuerdo que están llevando a cabo. A mí, al principio, me dio... Me generó repudio, Luqui, pero te soy... ¡Luca le dijo! ¡Le dijo Luqui! Luqui, Luqui. ¡Son amigos, chicos! ¡Son amigos! ¡Tú, quiero verlas! ¡Tan poco la autontera! ¡Son amigos! ¡Es para mí! ¡Seguí siendo mi amigo, pero dejáme que te clara algo. ¡No, qué amigo! ¡Te viniste con la media de fútbol! ¡Mirá! ¡Mirá, pará, Lucas! ¡Te viniste con la media de fútbol! ¡Lucas, por favor! Porque nos vamos a jugar de acá. ¡Te venía a buscar para que vayamos a jugar de acá! ¡Vamos! Dale, vos que vas a jugar al fútbol. Lucas, basta, Lucas. Pero ese no era el código. Lucas, te vas a pensar. ¡Para, Lucas! Te vas a pensar. Te vas a pensar. Te vas a pensar. ¡Cállate! Escuchame una cosa. Si no, no puedo hablar con él. Si seguís gritando arriba, esperame un poquito ahí. No nos entendemos, si no. Mirá, déjame... ¿Vos querés... Pará, pará, bombón. ¿Vos querés entender que la situación de la pareja siga por adelante con una relación abierta? Déjame hablar con él. No grites más. Bon, Bon, ¿cómo fue la cosa? El tema fue así. Nos juntamos a hablar. Me enteré del acuerdo. Y al principio me generó repudio, pero después me atrajo. Lucas, son 10 años que yo estoy con muchas ganas de estar con ella. ¡Ah, no! ¡10 años! ¡Para, monedas! ¡Para, para! Te lo tenía que decir. Lucas, te lo tenía que decir. Se dio el momento. Yo te sigo queriendo, amigo. Vos seguís siendo mi amigo para mí. ¡No, pero yo no! ¡Para! O sea, que a vos siempre te gustó Julieta. Yo le tenía unas ganas, Clarice. ¡No! ¡No fue usted! ¿Y los de vos se estaban calientes con Julieta? Pero era una carita voladora. Se fueron los códigos zancarados. Para. Entonces, Lucas, ¿quiere decir que cada vez que ustedes se juntaban... La veía y era Júpiter. Me salían fuegos artificiales por todos lados. Yo te quería como un hermano. ¡Ay, los fuegos artificiales! Te quería. Siempre te quise como un hermano. Yo te sigo queriendo. A mí no me perjudica. Esto no me perjudica. Sos un caramelo. No arruinan un... Ahora que se... ¡A la altura, flaco! ¡Cállate, cartonero de fama! ¡Cállate! Lo mataron. Se están diciendo de todo. Sí. Acusaciones cruzadas. Esto no lo traten así, por favor. A ver, Bonbon. Decimos. Desde que te gustaba Julieta, ¿era para vos un esfuerzo enorme juntarte con Lucas y contenerte este deseo sexual? Vamos, yo no me contenía nunca porque podía mirar y expresarme sin faltar el respeto. Yo sigo siendo respetuoso, pero como se terminó el ciclo ahí y abrieron una ventana de forma de, bueno, seamos libres, experimentemos. No, esto no es libertad. Entraste al juego. Yo estaba enganchado. Sí, yo tenía ganas. Eso no estaba enganchado. Pero siendo el amigo, ¿no te chocó el código de decir me voy a meter con la mujer de mi amigo? No, con más razón. Somos amigos. Queda todo en familia. Yo lo quiero mucho a él. Ah, tu ilusión es que se junten los tres o los cuatro. Ay, ay, sí. ¿Te gustaría? ¡Opa! Yo creo que se da el contexto para eso. Hay mucha gente también que le gustaría. Te quiero hacer una pregunta. Cuando empezaste a salir con Valentina, con Julieta, para ahí se ve sincero. Cuando empezaste a salir con Julieta, que ya se te acercó. La Julieta que nosotros hemos conocido acá se enoja con mucha facilidad. Está como sacada con el tema de que se haya acostado con Valentina. Evidentemente, vos le has levantado el lengua, Julieta. No, es que nosotros somos dos piedras de pirita. Nos chocamos, hacemos fuego. ¿Me entendés, Claribel? ¿Qué estás diciendo? ¿Dos piedras de qué? Dos piedras de pirita. ¿Cómo explicarte? Somos seres complementarios. ¡Chispa, largamos! ¡Ah! ¡Tremendo, Clarín! Clarín, son las dos de la tarde, cuarenta y media. Las piedras de pirita. Pará, cartonero, pará un poco, pará un poquito. ¿Quién no puede tomar la palabra? ¡Bomba, bomba y bomba! Está muy bien lo que dice. Y lo que más recalco acá de un amigo es que no le está faltando respeto a Lucas. Porque él lo quiere, lo valora. No, no te está en serio, perdóname. Eso, querer. No, pero está re bien Marcos lo que dice. Pero no está mal tenerle ganas a la mujer de un amigo. ¿No está mal? ¡No tiene bigote! ¡Pero bigote! Ojalá pudiera. No. Ojalá pudiera. ¿Y vos es un hombre? ¿Pero de verdad? ¿Vos es un hombre ahora? No, no. No, 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 se picó. Julieto, ¿te acostarías con el ex marido de una amiga o el marido de una amiga? No, no, Clarín, no. A tanto no llego, no, no. Escuchame, Clarín, yo digo, Julieta, 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 ¿vos te dabas cuenta que este amigo, el bombón, porque son 10 años, Claribel, ¿te dabas cuenta que este muchacho estaba interesado en vos? Bueno, sí, pero yo siempre respeté la pareja. Y él no. Está bien, pero te tiraba onda él, bombón te tiraba onda. No, más o menos, hablábamos bien, digamos, como amigos, tampoco era una cosa muy bien. Es que no hay que tirar onda, es idea, güey. Claribel, es idea. Nos llevamos bien, pero tampoco era una cosa que... Ahora quiero preguntarte esto, ¿no? Porque viste que él dijo que realmente eran una piedrita, ¿qué? De pirita. Dos piritas. Dos piritas, porque cuando nos vemos como... Hacemos fusión. Hacemos fusión. Hacen fuego juntos. A ver, pónganse uno al lado del mundo. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Me va a dar algo. No, 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 no. Claré, claré. Pará un poquito. Pará. No lo pongo. Quiero ver. Dale. Dale, pará un poquito. Es verdad, ¿eh? Qué linda pareja. Es verdad. Claribel, me estás boludeando. Ya me estás boludeando. Le va a dar algo a Lucas, chicos. No, quiero ver esto. No, me estás boludeando. Perdón. No quiero ofender a Lucas, pero yo estoy viendo sexo en esto. ¡Ah! Acá nadie entendió que la mujer de un amigo tiene bigotes. Bigotes. La mujer de un amigo tiene bigotes. Es verdad. Nadie lo entiende. Tiene bigotes. Es verdad. Estoy hablando del cartonero. Pará vos. Yo quiero saber, Lucas, dónde la conociste a ella. Porque yo no salí a buscar. Esperá un poquito. Paráte al lado de ella. Me paro. Yo quiero ver esto. Ay, a ver ahí. Quido, a ver si ves sexo acá también. No, me parece que en este momento Lucas no puede. Ahí me parece que no arranca. No, Lucas no puede. No, no. Arranca, arranca. Sí, arranca. A un momento. Mucho. No, no. No, quiero hacer una votación. Perdónenme. Voy a hacer una votación. A ver. Me voy a ir con el compañero joven acá. Que nos ha hecho declaraciones. Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para mí que de este lado hay mucho sexo. Mucho. Acá hay sexo. Sí, fuegos, pero zarpados. Acá están las piedritas. Entre Marco y Julieta hay sexo. Sí, se chocan los huesos. Fuego, pasalo por acá porque estamos en fuego. Ah, bueno. Perfecto. On fire. ¡Apa! A ver, acá. Acá, ¿qué ves? Igual lo que está haciendo es una sinvergonzada. Disculpame. Sí. Muy bien. Y de este lado hay pasión de ella, de él no. No. Él no. Me encanta. Tiene la cabeza en la mujer, no en ella. Ok. Pásame con Bredestón. A ver, Bredy, ¿qué dice? Bredestón. ¿Qué ve en esta pareja? Acá veo bronquita, bronca. Bronquitis. Ella veo amor, no sexo. ¿Qué amor? ¡Ah! ¡Amor! ¡Ah, bueno! Se la pobre, Díaz. Más o menos. ¿Qué amor? Acá hay... Un poquito más de sexo, pero... Hay un sexo tibio que es como... Perdón, tibio no. ¿Qué te dijo ella? Que no era tibio para nada. No, no. Es lo que yo veo, raparito. Claro, es lo que ve la gente. Perdóname, Lucas. Es lo que ve la gente. Dejame estudiar. Los tapan los cuadros. A ver, Rolo. Sí. A ver qué dice Rolo. Quiero saber esto, por favor, ahora sí entre. Para mí la charla que voy a tener con usted es fundamental. ¿La mujer de un amigo tiene bigote? Siempre, Clarín. Siempre. Siempre. Pero si tiene... Nunca miró... Marco, espere. ¿Nunca miró la mujer de un amigo? No, eso, sea sincero. Vale, la verdad. No, 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 no. Mire, pero este, atención, supe reconocer una belleza, pero solamente eso que era por adentro, la mujer de un amigo tiene bigote y se respeta, punto. Tan simple como eso. Qué códigos absurdos, Dios mío. ¿Qué hace usted cuando se va de vacaciones? ¿Cómo? Trato de descansar, Claribel. Trato de descansar. ¿De qué? Trato de tomar sol. ¿De qué? Trato de tomar sol. ¿Usted debe tomar sol desnudo? Bueno, me contó una intimidad. Ay, no, qué miedo. De más chico me daba como un pudor, una vergüenza la desnudez, pero me aprendí a aceptar como sol. ¿Por qué cuando usted dice la desnudez, tira para abajo la mano? ¿Por qué? No, no, no. No, está divino, Rolo. Porque uno ve un caballero con el torso desnudo y no llama la atención, pero sí con el torso para abajo llama la atención. Claro. Porque todavía estamos muy atrasados en eso. Pero le decía. Llamá la atención porque estás gordito. No. Le decía que con el torso me fui dando cuenta que me podía ir soltando. ¿Y se ha soltado? Me solté. Me solté. Me solté y lo disfruto. Disfruto mucho de mi cuerpo conmigo mismo. ¿Y el chaleco? ¿Y es verdad que usted cuando se va de vacaciones costa al mar atardecer? Hay varias toallas con varias personas desnudas mirando al atardecer. Le gusta. Bueno, pasa que veo cómo es esto. Bueno, nos juntamos en lugares donde todos podemos sentirnos cómodos, ¿no? Con esa libertad, con esa libertad corporal. Porque por ahí todavía como no está muy, muy instalado esto en Argentina, en algunas playas no es bien visto esto. Está bien. En algunas otras nos juntamos, nos relajamos, nos mostramos como somos. Ahora volvería al tema. Sí, volvamos. Cuando usted miró a esa mujer de un amigo. Sí. ¿No? Y dice, ¿qué es lo que usted mira? ¿Qué mira y dice, no tengo que tocar acá? Sí, claramente. Uno se autocensura primero. Porque uno sabe reconocer la belleza de la dama. El amigo, mirá. Y cuando uno se autocensura, esa persona pasa a ser un macho. Pasa a ser, pasa a ser un amigo, pasa a ser... Un buen amigo. Pasa a ser un amigo. Ahora voy más profundo. Me está preocupando. Ay, ya. Vos. Sí. Vos mirá también. Tranquila. ¿Usted trata de no coincidir con esa persona a solas? Bueno, sí, porque uno ahí es donde se pone un poquito nervioso, claramente. Ahí va. O sea, usted intenta no llegar a la cocina a solas. Porque hay cosas que uno puede manejar con la mente. Pero otra cosa es que uno puede manejar la tensión, ¿no? Cuando uno tiene tensión con alguien y no es difícil, entonces uno prefiere esquivar esos lugares porque si no la tensión por ahí a uno por ahí vivo lo hace jugar como medio en contra. Y se nota. Y se va notando. En el hombre se nota más que en la mujer. En nosotros se nos nota mucho. Somos muy fáciles, muy obvios. Somos hombres. No generalices, papi. No generalices, te pido, por favor. También. Dale. Decí la verdad. Chicos, es un programa de televisión, te pido, por favor. No se vayan en brotes. Todos quieren saber de tu vida privada y es porque están abriendo. Están faltos de vida privada. ¿Qué quiere que le pregunte? Acá me piden una pregunta más. Ah, sí. Vamos reuniando, díganme. No, pero yo le puedo hacer una preguntita, ¿no? Sí, con mucho gusto. Ah, Yushi quiere. ¡Papá! Usted cuando se va, porque la pregunta va por acá. Cuando usted se va a un país cercano. Sí, costando el chat. De vacaciones. Sí, sí, salga cerca. ¡Ay, qué suerte! ¿Comparte un departamento con parejas, amigas? Bueno, tenemos la fortuna de ver con un matrimonio amigo. Bastante seguido, ahí lo pienso. Tenemos la fortuna de ver con un matrimonio amigo. Bastante seguido. Y compartimos un monoambiente, porque... Sí, sí, mire, porque nosotros priorizamos la cercanía al mar. Ah, creí que otro tipo de cercanía. No, la del mar. No, la del mar. Entonces, por una cuestión económica, nos resulta más accesible un departamento chiquito, donde estamos todos como apretaditos. ¿Dormen todos amigos? Somos dos matrimonios, tenemos mucha confianza desde hace muchos años. Ah, y ahí ya no hay problema. No, no. Ahí ya... Ya la tensión ya... Gordillo, parece tu amigo. Y entonces, nobleza obliga a que le pregunte si a usted le pasa algo con la mujer de su amigo. ¡Ah, ya! Sí, por ahí no es el momento que lo conversemos ahora. No lo quiere. No, disfrutamos, disfrutamos las vacaciones y la pasamos. Gracias, Rolo. No, le pido a hacer favor. Vaya nomás. Vaya nomás. Gordito, parece tu amigo, gordito. En la votación quedó que acá hay un sexo evidentemente interesante. Y ese sexo... ¡Ay, esta cámara me dice que sí! Dame de micrófono. Hubo opinión acá. Pablito, contame, ¿acá qué ves? No, acá veo fuego, fuego. Veo como que hay... Como dijo él. Chispas. Gracias. Para un poquito. Gracias. Gracias porque se dan cuenta lo que es una pareja enamorada. Pareja enamorada, ¿vos no te enamorás de mi amigo? Yo me estoy enamorando. No, se acabaron los códigos. Se acabaron los códigos. Vos no te metás. Se acabaron los códigos. Bueno, ¿dónde la conociste? ¿Dónde la conociste, Luka? ¿Dónde la conociste, Luka? Pablo, ¿usted vio lo que despertó? Pablito, ¿usted vio lo que despertó acá? Qué lío que haga, Pablito. Pero para mí, allá yo siento que lo están usando, aquel muchacho. Te van a sacar la billetera. ¡Mirá! ¡Mirá! Ok, vamos cada uno a su lugar, por favor. Mirá lo que te quiere decir ella. Dímelo. Yo no lo estoy usando a él, nosotros estamos tragados. ¿Qué es tragados? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, dale! ¡Ay, no tengo esa palabra! Justo. ¿Qué están? Tragados. ¿De qué país sos? Colombia. ¿Y qué significa tragados? Tragados es estar enamorados. Ah, enamorados. ¿Ustedes están enamorados? Sí. Conectamos demasiado en la cama. ¿Qué miedo nos vio? Y su compañía lo es todo para mí. Ay, ella está enamorada, Clarín. Ella está enamorada. Uno de Colombia a enamorarse. Silvia Freire. Sí, yo creo, de verdad, el feliz en los cuatro es absolutamente imprescindible en este caso. Si estos dos, esta parejita de Lucas y Valen, explotan y viajan al cielo y ven las estrellas, y Julieta y Marcos hacen fuego, chispita y explotan, pero ¿por qué no se juntan los cuatro? Dios mío, invítenme a mirar. Ah, bueno, quiere ver Silvita. También quiere para los cuatro. No, pero yo lo que escuché es que Valentina dice que siente amor. Este muchacho Marcos dice que siente amor. Pero yo a Lucas y a Julieta no les escuché decir si es cierto. Ah, qué bonito. Ah, qué bonito, Chuchis. No, no, ellos lo odiaron. El matrimonio no dijo que está enamorado de nosotros. Es verdad. Es que el amor es oportunista. Ahora porque estamos bien y demás, pero cuando no estás bien, ¿qué haces? Por eso me cagaste. ¿Seguís con el amor? Por eso me cagaste. Ahora. Vos la dejaste, la trataste mal, se vino conmigo. Por eso aprovechaste la oportunidad vos. Sí, mi preocupación, Marcos, es que ella trajo el problema de que él estaba con esta mujer antes y nunca habló de amor con relación a vos. Dice que es una pareja recontra, recaliente, que está buenísimo. Pero, ¿vos te estás enamorando de Marcos? Y un poco sí. ¡Oh, bueno! Polémico. No, no, así lo es. Un poco así. Ese no era el pacto. Ya está, para el poquito, ya te fuiste a la mierda. No, tampoco era el pacto que vos estuvieses con alguien y estuviste antes del pacto. Así que ese tampoco era el pacto. ¿Vos te acordás del partido que me escondiste la camiseta y no pude jugar yo? Bueno, las cosas vuelven. Te la voy a pillar. Ahí te da cuenta. Las cosas vuelven. Eso todo vuelve. O sea, que ustedes tenían una guerra de antes. Yo iba volviendo. Un momento, Marcos y Julieta se callan. Lucas, ¿te das cuenta que se dio vuelta a la tortilla y estás recontra, repertiendo? Vos nunca dijiste que estabas enamorado de ella. Y ahora como que tu mujer se está yendo por allá en la... Exactamente, ella se fue. Se fue del pacto. Se fue del pacto. Allá arriba. No. Se habló del pacto. A mí me encanta ella, me gusta, pero siempre la repetí. Es una desconocida. Ella metió a mi mejor amiga. Bueno, ¿dónde era tu amigo? Claro. ¿Qué mejor que hiciste? Ahora te sentís desvalorizado porque ella se está enamorando de tu mejor amigo. Se está enamorando encima. Vos lo decís. Se está enamorando. Claro que sí. Ahora te sentís traicionado vos. Exactamente, porque ese no era el pacto. Conocidos, no. Se dio vuelta a la tortilla. El hombre que está sufriendo en este momento y la víctima es Lucas Guido. Pero qué mejor que tu mujer no esté con un amigo tuyo. ¿Cómo? Exacto. Y lo mejor que te puede pasar, que la va a cuidar, que sabe que está todo bien, que sabe más o menos cómo es, que sabe que no hay ningún loco, que te va a cuidar. Nada, que si vas a la casa de él seguramente te encontrás con tu mujer, que vas en un asado, te lo viste desnudo alguna vez y sabe cómo viene y cómo no viene. Perdóname. Sabe todo. ¿Qué tal? ¿Vos querés que le cuente a Mariana todo esto? Sí, cuéntale. ¿Eh? 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 Con la familia, no, no seas irrespetuoso. Con la familia te metiste vos. Con la familia te metiste vos, caraduras. ¿Quién es Mariana? Le pone los puntos. Eso es su caradura. ¿Quién es Mariana? No me voy a contar a Mariana. Códigos, por favor, códigos. ¿Quién es Mariana? Vos no me podés hablar de ningún código. ¿Quién es Mariana? No tengo ni... Ah, eh, Mariana dijo. Mariana dijo. Sí, Mariana, contale quién es Mariana. ¿Quién es Mariana? Tu mujer. ¿Tu mujer? Ay, no la conoces. Pará, pará, ¿por qué te tenés que meter con la familia? Y vos, ¿por qué te tenés que meter con mi familia? Te metiste con mi mujer, con mis hijos. Te metiste en mi cama. Usaste mi auto, seguramente. Olvidaste. Ay, ya. Él se metió. Perdón. No, no, es una desconocida para los que... ¡Silencio! Se tomó algo. ¡Silencio! O sea, Julieta, que vos fuiste a buscar a Bombón para ofrecerle una pareja abierta a un hombre que estaba casado y la Mariana no lo sabe. ¿Vos te metiste con un tipo casado? Yo le voy a contar a Mariana. Julieta, ¿y ahí hay códigos? Con la familia no. ¿No rompiste códigos acá? Bueno, pero él lo rompió antes. Mariana, Julieta todo lo excusa con que... ¿Qué pasó antes? ... rompió los códigos antes. Claro. Claramente, Julieta se metió con un tipo casado. Horrible. Le fuiste a una pareja abierta a un tipo casado que ahora se está enamorando de ella y esa mujer no lo sabe. Bueno, pero es cuestión de hecho. Eso es re fuerte, Yuyito. Claro, pero ¿cuál sería la idea? Clarín, Clarín. Igual, antes de que él cometa un error muy grave, me gustaría decirle a mi mujer, contarle de qué se trata todo. Cada uno a su lugar. Julieta a su lugar. ¡Venga, se alarga! ¡Venga, se alarga! Eso le iba a decir. Vamos a hablar en serio. Vamos a hablar en serio, vos y yo. ¿Dónde está Mariana? Si está en lo de la tía, la podría traer la producción, queda acá a tres cuadras. Le podrían avisar. Estaba tomando un café. Ahora, estamos en un problema muy grave. Yo le dije que iba a ayudarlo a terapia a Lucas, que me espere en la cafetería. Yo tenía un trámite de una hora más o menos, que se estiró un poco. Entonces me gustaría que venga y ya solucionamos todo. Mariana no sabe nada de la existencia de Julieta. Sabe que venía a hablar con Lucas, pero no sabe. Nobleza obliga a que te pregunte. ¿Estás enamorado de Mariana o te enamoraste de Julieta? Ay, qué difícil. Claro, y no me puedo. Está dudando, ¿eh? Te lo tengo que preguntar, compañero. Bueno, pero cuando estoy bien con... Porque acá me dijiste que con ella era taca, 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 taca. Cuando estoy bien con Julieta... ¿Y Mariana qué? Cuando estoy bien con Julieta, estoy enamorado de Julieta. Cuando estoy bien con Mariana, estoy enamorado de Mariana. Las amas a las dos. ¿Estás enamorado de las dos? Es un problema, querido. Porque eso es otro problema dentro del show del problema. Bueno, pero hay amor para las dos. Hay amor para todo el mundo. Vos podés tener una relación abierta con las dos. Sí, me gusta. ¿Pero Mariana lo sabe? No, estaría bueno que se lo contemos ahora. Ok, ¿se lo vamos a decir en vivo? ¿Producción me va a buscar a Mariana? Ay, por favor. Mientras tanto vamos a practicar, Baje. A ver, esa es buena. Pero, ¿cómo lo vas a encarar y cómo lo vas a decir? Espere un poquito. Que ese ahí, que ese ahí. Yuyito quiere hacer de Mariana. Ay, a ver, Yuyi. Pero, ¿es necesario? Sí, Yuyito. Dale, anda, Yuyi. ¿Querés que yo haga de Mariana? No, ahí viene Yuyito a hacer de Mariana. Me das miedo, Claribel. No, no, bueno, sí. No, vamos a hacer una escena. Vos tenés que contarle a Mariana que la va a representar, Yuyito. O sea. El lío en el que te metiste. Yo no sé nada, entonces. Es imponente, Yuyi. No sé nada. Son la esposa, no sé nada. Te asusta, Yuyito. Y tiene mucha presencia. Es una voz más, Yuyi. ¿Y Mariana? También, pero... Y bueno, entonces, ¿qué problema hay? Bueno, no hay problema. Practiquemos. Bueno, a ver, Marcos, ¿no? Sí. Me llamaste. Sí. Bueno, hola Marcos, ¿me llamaste? Ay, no sé cómo arrancarles. ¿Qué hacemos acá? No sé por qué me traen a mí acá, no tengo... Arranco yo, si querés. Claribel, ¿qué le digo? Pará, Yuyito, espera. Couchéalo. Lo voy a collar, espérame. Por favor, y a mí también. Ay, Mariana, vamos a todo lo que sucede. Ay, Mariana, no sabes lo que me está pasando. Resulta que me metí en un lío muy terrible. ¿Pero directo, de una? Sí, de una, pero hacerlo tipo víctima, tenés que sufrir... Exacto, la culpa es de la otra. Estoy sufriendo, Claribel. Bueno, sufrís en el acto también y lloras. No menciones lo bien que te va en el sexo con Julieta. No, por favor. Tenés que mostrarlo como un favor y decir, ella la estaba pasando mal y vos sabés que yo soy un buen compañero sexual y le ofrecí ayuda para que ella pudiera mejorar. Pero vos seguís siendo mi compañera ideal. En el medio tenés que llorar, sufrir, tirarte al suelo, ¿ok? Es clave que empieces diciendo, mi amor, ¿sabés que te amo? Así empezá. Pero ella se tendría que estar un poco asombrada de estar en la tele. De todo, clave. Sí, sí. Voy a empezar entonces. Dale. A ver. Hola, ¿me sentaron acá en la tele? Sí. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Es un concurso de esto? Sí. Casi, casi, casi. ¡Qué falta! ¿Qué te ganarás? De porno. Hola, mi amor. Antes que nada, quiero que sepas que yo te amo mucho. Sí, bueno. ¿Y qué tiene que ver? Y te voy a amar toda la vida. Y respetar. Sí, ¿qué pasa? Sí. Ya lo sé eso. Quiero contarte algo que viene pasando hace poco. Llora, llora. Sí. Llora, llora. Ahí es, ahí es. Ahí, claro. Pero ¿qué? ¿Ya ganamos el premio? ¿Qué no es que llora? Ya, ya, no. ¿Qué pasó? Ay, estoy asustada. No, quédese tranquila, señora. ¿Qué pasó? Quédese tranquila, señora. Más víctima, mi amor. Sabes que no estoy bien. ¿Qué le pasa? No puedo decirte la verdad, mi amor. No puedo, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Lo que menos quiere en la vida es hacerte daño. Dale. Acción, acción ahora. Mi amor, estoy conociendo a alguien. No. Estoy conociendo a otra persona. Perdóname, por el momento que estamos en crisis, necesito conocer a otra persona. Por favor, te lo pido. Pero una de esas capas para decirme semejante cosa, pero vos no tenés corazón, querido. ¿Qué es esto? Cachetada. Cachetada. No, no, cachetada. No, no, cachetada. No, no, cachetada. No, no, cachetada. Es una fantota. Por favor, te lo pido. No, no, no. ¿Y tu culpa? ¿Pero qué es que te pedí? Perdóname los piecitos. Pero... Pero... ¿A qué? ¿Te quieres separar? ¿Qué quieres hacer? Quiero que me perdones que... ¿Qué? Estuve en un encuentro carnal con otra persona. ¿Qué quiere decir? ¿Que tuviste sexo? Más o menos, sí. ¿Qué es más o menos? ¿Sí o no? Pero vos sos un... Son un degenerado caradura. Pero te amo vos, te amo vos. Fue solamente entrar y salir. Entrar y salir. ¿Cómo? Entrar y salir, pero... Por Dios, ¿cómo le va a decir entrar y salir? Te amo, te amo. Vaya, tranquila. Ya está. Gracias. ¡Bravo, Chuchy! ¡Hey, Chuchy! ¡Qué buena actriz, eh! Chuchyta González, señoras y señores. Díganme, yo no hay problema. Marcos. Mentiroso. No tenía forma. Hay una parte que tiene que corregir. Hay una parte que tiene que corregir. Cuando usted le está diciendo que tuvo sexo, no puede decirle fue solo entrar y salir. No. ¡No! Usted le ha dicho solo fue entrar y salir. Es que yo quería decirle que no había amor, que no había... Fue entrar y salir. Ah, quería decir que no estaba enamorado. Claro, en su corazón es como que uno entra y sale, tiene esa facilidad. Vamos a probar, te doy la palabra, porque hablas mucho y no vas al grano. Bueno, yo soy Mariana. Te miro y me tenés que decir... No, sos claribet. Me acosté con Julieta, perdón. Ahí, al grano. Es muy fuerte decirle. No, tenés que decirlo, dale. ¡Me acosté con Julieta! Decirle que la más también, mentiroso. Mariana, me acosté... No puedo, no puedo. Dígalo. Decirlo. Me acosté con Julieta. Me acosté con Julieta, Mariana. Eso es. Ahora imagine que ella va a hacer esto. ¡No! Que es lo que ella va a hacer. ¿Por qué? Es lo que ella va a hacer. Pero no puede entenderme. Vaya a su lugar. Ah, quiere que lo entiendan. ¡Ah! ¿Dónde está Mariana? Está llegando. Que lo haga Mariana. Señores, llegó Mariana. Se va a enterar en este momento de lo que está pasando acá. Es grave. Es grave. Hola, Mariana. ¿Cómo te va? Hola. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenida. No es un programa de juego, ¿sabés? Gracias. No, porque Yuyito por ahí lo entendió como que este era un programa de juego. Estás muy guapas. Vos sos hermosa. Muchas gracias. Tiene algo que decirte Marcos a vos. ¿Qué hacemos acá? Yo lo amo a Marcos. Marquito va acá. Marcos va acá. Hola, amor. Acordate lo que practicamos. Hola, amor. Ay, qué lindos. Chinchulina, tengo que decirte algo. Dale, amor. ¿Qué pasa? Chinchulina. Lo único que te pido es que lo tomes tranquila. Marcos, acordate de no decir la frase que te dije. Sí, no. ¿Qué pasa? Nos casamos, te decidiste. No, tuve. Te había propuesto matrimonio. Pero hace 10 años que estamos. Claro, y en algún momento tiene que pasar. Te quería casar con vos. Yo quiero, claro. ¿Vos querías casarte? Claro, claro. Qué lindo. ¿Te decidiste? Mar, tuve sexo con Julieta. No, no, no. Lo te iba a enseñar a tu. Mariana. Yo te amo profundamente a vos. Yo te amo. Con mi mujer, cara dura. Te amo, dice. Te amo, le dice. Fue sexo solamente en un momento de flaqueo. Sexo real. Mi mujer, Mariana. Me sentía mal. Yo me sentía mal. Con Julio, esa mía nuestra está Lucas. ¿Qué hacemos acá? Se separó, se separó, con mi mujer. Con mi mujer. Se separó. Pero nunca me avisaron. ¿Cómo se separó? No me separé para nada. Cualquier cosa. Esa es tu culpa. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, no, no. Una fantochada. Pero esto es real. No, no, no. Estás haciendo mal. Malísimo, Alonso. Te lo voy a explicar. Yo venía acá. Tomátela. Tomátela. Te voy a quebrar el próximo partido. Esto me duele, Mariana. Contra tuyo, olvídate. Esto es el show del problema. Julieta trajo un problema que su marido le ofreció a una pareja abierta. Julio es a mí, a los conozco. Claro, pero si tengo la prueba para que Mariana vea cuando le ofrece a su marido. Tengo la prueba cuando Mariana, cuando Julieta le ofrece a su marido. Muéstrenle, por favor, a Mariana cuando se juntan Marcos y Julieta. Quiero que prestes atención. Te quiero explicar esto antes de mostrarte la prueba. Ellos eligieron ser una pareja abierta. El problema es que Julieta eligió a tu marido. A mi amigo. A mi amigo también. Y amigo de Lucas. Y vos no lo sabías. Yo soy la boluda del show del problema. Sí. Ah, gracias. Hola. No quería decirte la cifra, sí. Porque ellos están felices los cuatro. Y vos estás al menos que vos quieras tener una pareja abierta. Te muestro la prueba. Play, señor director. Bueno, bueno, por fin llegaste. Te estaba esperando. Hola, ¿cómo estás? Lo que pasa es que se me complicó con mi marido. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Preparé un lugar espectacular. Subí, vamos a pasar la bomba. Ay, qué lindo. Gracias. Qué detallista. Bueno. Ay, no. Ay, Jul, te pusiste muy mal. Mariana se puso mal. Ay, no, no, no. Ay, no. Ahí está Mariana. Perdóname, perdóname. Mi amigo te hizo cornuda, Mariana, también. Mirá, mirá qué fantuchada, mirá. Perdóname. Cualquiera, cualquiera. Tenía que decírtelo, tenía que decírtelo. En tele, pero tenés que decir. Cualquiera. Tu culpa. No, vos empezaste. No, vos empezaste con todo esto. No con amigos. Fue tu idea. No con amigos. Sí, esto no está. No con amigos. Es muy fuerte lo que pasó, ¿no? No sé cómo vas a ver. No con amigos. Me arruinaste toda. Me haces tranquila. No con amigos. No la toques, hermano. No le toques. Que la toques. Un cínico. Se va a atacar. Claro, claro. ¿Quién me abraza? Un vasito de agua puede ser para ella. Traeme un whisky. No sé qué se hace. No sé qué se hace. Gracias. No sé por qué tuviste que hacer esto. Vos lo hiciste, caradura. Él empezó, él empezó. Vos lo hiciste, caradura. O sea, vos estás echando culpas a los demás. Si él no abría la boca, esto no pasaba. Y seguíamos bien todos. Ah, la boluda 10 años más. Entonces. Tremendo lo que dice. No es boluda. Hay cosas que no se tienen que saber. Ay, por Dios. No, vamos por partes. Marco, anda para allá. Claribel. Lamento mucho, Mariana, lo que acaba de suceder. Vos ponés de mi lugar, de mujer. Claro, estoy en tu lugar. Estoy tratando de ponerme en tu lugar. Acá el lío lo armaron. Julieta y lamentablemente Lucas. No, Lucas. Pero Lucas no tiene nada que ver porque Lucas no decidió ser pareja abierta de tu marido. Eso lo eligió Julieta. ¿Y yo qué? ¿Qué es la que tiene que dar la cara acá? Julieta, acá la tenés a Mariana. A ver cómo le explicas. No desle cuenta. Pero Julieta, acá el quilombo este lo armó él, ¿eh? No, 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 para nada, no, para nada. Sí, él. Perdóname. Todo es culpa de Lucas, ¿no? ¿Eso es solo una pareja abierta también? ¿Ustedes pusieron a ese coche? No, abierta nada. Me parece que lo que hicieron. ¿Dónde está la pareja que está ustedes? Siempre te puse de boca. ¿Dónde está el acuerdo? De chiquito, séptimo grado, lo mismo. No vamos de viaje egresado porque vos insultabas al del pito en la esquina. ¿Eh? El que dirigía al tránsito. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué está su madre? ¿Qué tiene que ver? Lo mismo. A ver, acá hay una situación muy grave. Ay, sí, Clarín. A ver qué opinan esta Silvia y los demás del panel de que Julieta se lave las manos. Sí. Hay una situación de haber metido a la mujer de un amigo y que esta mujer no está informada en el ataque de llanto que le acaban de destruir el día a esta mujer, Silvia Freire. Sí, Mariano, yo lamento muchísimo lo que te está sucediendo. Hay tantas cosas que te están pasando. Una de ellas, enterarte en un programa de televisión de esta manera. Te digo que bastante que te mantuviste de pie. Te quiero aclarar que hay un futuro posible y que dentro de un tiempo esto puede llegar a ser una anécdota y que todo depende de vos, de la decisión que vos después fríamente quieras tomar. Porque por ahí te metes en la cama de estos cuatro o por ahí te metes en la cama del otro o por ahí no te metes en ninguna cama nunca más y te metes en un convento. Digo, hay un montón de opciones, tesoro, que las vas a tomar a tu favor. Quiero que sepas que hay opciones para vos. Yo lo que le quiero decir a Mariana, pero con la mejor onda, que vos sabés que tu marido dijo que hace diez años a él le gusta... Hace diez años está conmigo. Bueno, pero él dijo... Claro, y decile, él dijo... Hace diez años dijo que le interesaba a Julieta. Claramente no fue claro, no fue una relación clara y Marcos, Marcos, su palabra. ¿Puedo decir algo? Yo creo que hasta nos puede venir bien esto, mi amor, venimos muy estresados. Pero tráeme a alguien para mí que sea justo. Pero escuchame, podemos compartir, esto nos va a venir bien a la salud para todos. No hay nada para compartir. A vos hace diez años que te gusta ella. Me tiene que gustar, dijo Mariana. Y claramente, que seas justo. Preferís que sea un hombre o una mujer. O ambos, pero que yo elija. Muy bien. Que seas vos la que elija. Claro. Tiene que dar a ver a ella. Lucas. Te hago una pregunta. ¿Por quién es que no vive? ¿Ustedes establecieron una pareja abierta en algún momento? Jamás, Lucas. Nos conocemos. Jamás. Ahí está. Ahí está. No son una pareja abierta. Entonces, ¿quiénes han todos los códigos? ¿Yo o este papá nata? No, vos te metiste con la familia. No, pero es momento para hacerlo, para probarlo. No te metas más con la familia. Es momento para probarlo. Sí, familia. Familia. Mariana, ¿vos creés que podés considerar lo que te ofrece Marcos o realmente lo que ha hecho Marcos es imperdonable? Marcos tiene una cruz así. No. ¿Te voy a considerar si me estaban mintiendo la cara? Pero el problema es que soy como Jesús, por eso tengo la gruña. Y Julieta, ¿cómo lo voy a decir? Sí, te voy a cursificar en el fútbol como Jesús. Y esta era mi amiga. Yo confiaba en Julieta. Se leamos juntas a comprar carteras, sapos, compartimos un montón de cosas. Bueno, pero... Es tradicional que va a todos lados. La última palabra la tiene Guido y me voy con prueba. El problema no es que Mariana es cornuda o no es cornuda. El problema es Marcos, cómo encaraste la situación. Porque si vos la haces entender el momento que estás viviendo y que realmente la querés, quizás lo hubiera entendido. Me sentí traicionado. Fue el choque. Me sentí traicionado por Lucas. Fue el choque. Perdiste una oportunidad importante en tu vida. Perdió una oportunidad. Silvia Freire. Sí, no sé si perdieron la oportunidad, chicos. Deja quieta el agua turbia y se hará clara. Acá estamos todos muy revueltos, chicos. Hay un montón de novedades de último momento. Vamos a quietarnos, vamos a ponernos fríos. Somos gente grande. No seamos hipócritas. Vamos a medir qué es lo que nos gusta, loco. Vamos. Yuyito. Sí, no. Mariana, vos tenías idea en este grupo de amigos. Se hablaba de que Lucas, ya me hago un lío, Lucas estaba teniendo sexo con Valentina. Y Valentina dice que lo quiere. Mirá, un lío. ¿Vos sabías, Mariana? Que eran una pareja abierta. No sé quién es esta chica. No la conocía, Valentina. Imagina a todo. O sea, que eso me da a entender que si nadie sabe quién es Valentina, realmente, chicos, hay que considerar que Lucas estaba diciendo la verdad. Lucas parece que estaba diciendo la verdad con relación a que no tenía nada antes. Pero acá Julieta sigue acusando de que rompió un código. ¿Quién rompió el código? Lucas. ¿Quién rompió? ¿Qué pasó, Marcos? Lucas, para mí. Lucas. Lucas, Marcos, ¿por qué? Yo creo que esto está muy tenso. Podría prender un sándalo, un mirra, si quieren, ambientamos un poquito. Ah, tranquilidad, claro. ¿A vos? ¿Bajamos? No sé de qué hablás. Te voy a prender fuego. Están todos enojados. Parece que con vos, Saumerio, vas a solucionar lo que hiciste. Chicos, podemos llegar a un acuerdo todos y la podemos pasar bomba. En serio, les digo. Ah, terrible. Te voy a hacer miedo. Vos estás loco. Vos estás loco. Marcos, le quiero hacer una pregunta con una mano hacia atrás. No sé qué estoy fumando. ¿Usted cómo se siente en este instante con lo que está viviendo? Confundido. 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 Medio atontado. Yo te veo más liberado. Y me siento juzgado también. Muy juzgado. Por mi amigo. Mi amigo que siempre jugó al lado mío. Te sentí no juzgado. Jugado. Vos te has jugado porque te voy a caer en la trompada. ¡Jugadísima! ¡Pruebas rebeldes! ¡Ay, Clarilla! No te la puedo. No te la puedo, ¿no? En el show del problema en el día de hoy se destapó una olla tremenda. A puro fuego, sospechas, mentiras, enamoramiento, sexo, sexo libre. Hasta dónde es verdad vino Julieta enojadísima con su marido y nunca pudo mirar hacia adentro si a ella realmente le pasaba otra cosa en esa oferta de buscar una pareja abierta. ¿Lo habrá hecho en venganza acostarse con su amigo? ¿Habrá mentido todo el programa diciendo estoy enamorada ahora de Marcos? Que a su vez es el marido de su mejor amiga. ¿Habrá hecho todo un espectáculo, Julieta, acá para humillar a Lucas? Lucas habría sido amante de Valentina, de verdad, y nos pintió a todos. Parece ser que Mariana es la única persona honesta que digo abramos el juego a alguien que a mí realmente me guste, pero no me impongan a nadie. Marcos está tratando de ser blanco y negro a la vez. O un gris no más. Esto un gris no define absolutamente nada. La prueba reveladora la tengo yo. En este grupo de swingers. En este grupo de swingers. ¿Quién está ocultando qué? Tengo consejos para darte. Y antes de darte estos consejos te recuerdo que en la prueba reveladora puede haber una tremenda sorpresa. ¿Dónde está la mentira? Por las noches se te acalambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina la solución Arturo Stop Calambre. El 70%. A probar con otro tipo de tintura como farmacolor. Para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte. Actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo. De venta exclusiva en farmacia. Fuentes de lo que imaginamos. Y nos puede pasar a cualquiera. Mira. Una de cada tres personas presenta algún problema de salud mental. Si te está pasando, es tiempo de hablarlo. Comunicate con la línea Salud Mental Responde al 0800-333-1665. Buenos Aires, Ciudad. A partir del próximo lunes, nosotros, este programa que entra a tu casa para llevarte pensamiento, alegría, luchar, reírte, gozar, divertirte, pensar lo que quieras. El show del problema arranca a las 14.30 hasta las 16 horas. ¡Qué bueno! Este es el programa de Radio Oficial. Los esperamos. A partir del lunes. Exactamente. Me voy a un corte, señores. Ya venimos. Prueba rebeldora. ¿Estás listo para encontrar el amor de tu vida? Siga el programa que lo tiene todo. Flechazo. A ese amor oculto. Voy a cenar a casa. ¿Cuándo? Así que hoy a la noche. Yo tengo el partido de fútbol con los pibes. Sabés que todos los viernes tengo partido de fútbol. Aparte es un desafío que hacemos con otros flacos. Así que disculpame, pero avisáles que yo no voy a poder ir. Si querés, anda vos. Pará que voy a comprar fácil y ahora vengo, ¿vale? Bueno, dale. Pero este no es el celular de él. Esas llaves no son de casa. ¿Qué hijo de p***? Me está cagando. Así empezaba el show del problema, con una Julieta recontra re enojada en contra de su esposo enojadísima por esta pareja abierta en la que ella supone y asegura que ella tenía una relación con Valentina. Pero no nos había contado que la pasaba muy bien con Marcos, con Bonbon, donde la estaba pasando realmente fantástico y donde inclusive declaró su amor. ¿Será verdad que está enamorada? Marcos, ¿querrá una pareja abierta que finalmente la aceptará Mariana, su pareja? ¿Qué estará esperando Lucas? ¿Lucas acá? ¿Es la víctima? Hasta ahora parecería que sí, que Lucas es la víctima, es el único que estableció con un código una pareja abierta y luego él siente haber sido traicionado. Los consejos siguientes son para vos. La prueba reveladora ya está cargada y yo te digo que si tenés dolor en la espalda, mi vida, tenés dolor en la espalda, yo también. Con las cervicales, artrosis, tortículos, lumbar, las torceduras, masajea la zona dolorida con el nuevo Astroptop Rolón, implacable con el dolor y ahora también Artrostop Rolón con Árnica en tu farmacia. Defecto San, antitusivo que no es lo mismo que un expectorante y te sirve cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta y te impide dormir. Plus, con doble beneficio, colágeno UC2 que ayuda a cuidar las articulaciones, más magnesio y potasio para favorecer el rendimiento muscular. Curflex Plus, reveladora cargada, prueba reveladora cargada, pero hay alguien detrás de cámara. ¿Quién nos viene a contar esa persona? Adelántese, por favor, ¿se puede acercar, caballero? ¿Quién es Andrés? Hola Andrés, veníme derecha. ¿A qué vino Andrés? Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Andrés. Todo bien, todo bien. Andrés, ¿qué pasó que caíse acá de golpe? Me tiene cansado con este circo, son todos unos caretas. ¡No! A varios, a varios, los conozco de la noche. ¿Cómo de la noche? Bueno, aquí tenemos aquella fiesta temática, pero bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Cómo? ¿Una fiesta temática? ¿Tuviste con él? ¡Ay, no! A varios, a varios, a varios. A varios, a varios, a varios. ¡Es amigo tuyo, seguro! En la fiesta a la que vos te referís, ¿son fiestas de qué tipo? Fiesta swingers, por supuesto. ¡Ah, de swingers! ¡Ah, eso no entendía! O sea, ustedes, vos tenés un club de swingers. Un club de swingers, sí. Todos acá se hacen los que no conocen nada y son todos unos fiesteros barrios. ¡Ah, bueno, polémico lo que dice Andrés! Los conservadores... ¿Te puedo pedir un favor, Andrés? Sí. ¿Le explicás a Yuyito que todavía no sabe lo que es una pareja abierta? Por favor. Sí. ¿Le explicarle a Yuyito que es una pareja abierta? Porque ella preguntó hoy. ¿Quiere saber, Yuyi? Quiero saber. Y básicamente una pareja abierta es tener un pacto entre dos personas y después separarlo, que pone que estar con otra persona, digamos. ¿Pero con qué objetivo? ¿Un pacto para qué? Para poder experimentar otras... Otras experiencias. Otras opciones, otros encuentros sexuales, por ahí... Ahora sí. Lo abriendo un poco. Ella dice que las parejas abiertas son sencillamente lo que antes se llamaba cuerno. No es así, ¿verdad? No, si se pacta, sí y no. ¿Estás acordado? Si se pacta, si se pacta antes, no es cuerno. Claro. Oh, sí. ¿Y toda esta gente ha estado en tus fiestas? Sí, han estado. ¿Cómo que sí? Sí, sí. ¿Julieta también? Julieta también. Ah, porque ella vino acá haciéndose la santa. Ah, mirá a la Julieta. Ah, una se vieron. Te iría casi todo. A mí no me conoces. ¿Y Valentina también? Valentina sí, mi pareja. Mariana me parece que no, porque ella dice que no estaba en ese grupo. Pero varios sí, Lucas ha estado. Lucas estuvo, Marcos ha estado. A todos. Disculpame, el señor gordito vino con vos también. No, Rolo, ¿fuiste? Él también va a la fiesta. Así que decí la verdad. Le digo al público que el señor gordito, el señor gordito es Rolo. No, pero acá hay que falta de reír. El señor gordito no estaba a la fiesta. No, no fue Rolo, Clarín. Y le voy a explicar. Él es el que abre ahí en la casa. Marcos, Marcos, te voy a decir una cosa porque esto me ofendió. Por favor, decí. Rolo no es gordito. No, es verdad. No, yo no lo dije por Rolo. No, es el chaleco lo que se le hace. Usted dijo el señor gordito. Es el chaleco, claro. No es el señor gordito. Yo no lo decía por el... No es el señor gordito. Tengo prueba reveladora cargada. Ay, a ver, Clarín. Prueba reveladora en... R... 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 Prueba reveladora en... R... 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 antes de demostrarla? Me imagino que involucra al rompefamilia, Jaqueline. No, no, otra vez con el rompefamilia. Fuiste vos y ni hablar lo tuyo. Bueno, dale, Lucas. Después hablamos con ustedes. Bueno, la prueba reveladora lo involucrará a Lucas o a Marcos. La realidad es que Andrés cayó hasta acá, dijo que los conoce a todos. Mucha gente te llama para organizar fiestas swingers, eso me interesa. Algunos sí, los fines de semana. Se arman muchas fiestas. Ay, qué bueno, tenemos que ir. En una quinta o en boliche? En igual gente, ¿a partir de qué edad? 18 para arriba, 20, 25, 30. 30. 40. Tenemos que ir, Clarín. Seré curiosa, más de 50, ¿van? Sí, no se discrimina la edad siempre que sea 18 para arriba. Ay, no te lo puedo creer. Yo si quiero ir, ¿puedo ir? Nadie me va a decir que es una señora demasiado grande ya. Vamos, Clarín. ¿Encuentro? Vamos. ¿Encuentro opciones ahí? Sí. ¿De mi edad? Sí. Ah, está bueno, ¿no? Ah, qué buena idea. No vaya. Sí, Clarín. La verdad que debe ser una hermosa experiencia. Hay que llevar a Yuyito. No sé si Yuyito va a querer ir. Yuyi, ¿no? Voy con la prueba reveladora y la muestro. ¡Male! Che, ¿cómo te dejas duros los músculos tan alquilados? A ver. Sabés que estás muy duros, ¿eh? ¿Por qué vamos acá si así te hago unos masajitos? Sí, yo estoy duros, ¿no? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, Lucas, ¿qué pasó? En todos los años no te conozco. ¿Qué es lo que pasa? El amor da para todo. Y sí, tiene amor para dar. No te puedo creer que estás con el tipo. Estaba duro, estaba más duro que vos, mirá. ¡No! Nos quedamos juntos. No, no, yo quiero salir a la nena. ¡Mamento, silencio! ¿A dónde va Lucas? Me quedo con ella, que yo me quedo con ella. ¿Pero qué estamos todos viajados? Pero, claro, ¿no estaba enamorado de otra? Toma el entero. Y vos también. Momento. ¿Pero qué dije? Señores, aguante un cujo usted. Ay, Claribel, no entiendo nada. ¿Qué pasó acá? A ver, un momento, ¿me pueden explicar? Yo no lo puedo creer, no lo acabo de ver. No lo puedo creer. Un momento. Con razón me pidió que me cambie el pantalón. ¿Traemos camarógrafo o algo, por favor? Me estaba mirando en el estuario. No. No, yo quiero preguntar una cosa. ¿Sabes lo que me...? Ah, sí, amigos. Vamos a callarnos un momento para escuchar. Una mujer te deja así, sola, en un panel. Eso es lo que usted quería decir, quedaste sola. ¿Me entendés? Eso quería decir. Yuyito, viste que se juntaron cada uno. Para, antes... Lucas, Lucas, espere un poco, cállese. ¿Viste, Yuyito? Sí. Lo que me acaba de llamar la atención es que a Marcos le importó nada tener una relación de 10 años con esta mujer. No, no, no. Increíble, increíble. Se olvidó. Pero antes... Mirá lo que estoy viendo. Es un descaro. No, antes se arrodilló haciendo teatro. Mi amor, le amo. Le voy a preguntar a Andrés... Le voy a preguntar a Andrés... ¿Qué hace? Una cosa. Andrés, la gente que va a la fiesta que usted arma, ¿tienen tan poco código como Marcos? Porque veo Marcos en la pareja y se fue y se juntó con ella y la dejó sola acá. Muchas veces cuando se entran, los códigos quedan en la puerta y adentro... ¡No, vos no tenés ningún código, querido! Los códigos quedan en la puerta. Quedan en la puerta. Muchas veces sí. A veces sí. Pero, Lucas, yo te amo. Pero acá, ¿hay código o no hay código? No, el que no tiene código es el dueño este del cine. ¿Cómo? Pobrecito. ¿Qué le hicieron a deschavar a todos? Pero, por Dios, no tiene código. No tiene razón, Andrés, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, Andrés. No tiene código de pasarla bien, de divertirse. Ay, mira qué bien que se quedó la cabeza. ¿Qué es mejor que compartir? Pero, perdón, no tiene nada que ver, Andrés. Sí, va. ¡Prueba revel! ¡Otra! ¡Ay, otra! ¡Ay, no, Clary! Ay, qué nervios. Valentina, vaya, por favor, en su lugar. Ya te ha caído al lado mío. Julieta, venga acá. La prueba reveladora se está cargando. Yo no sé por qué Yuyito se la agarró con Andrés, que nada que ver. ¡Pobre Andrés! Sí, vino a hablar de la gente, vino a hablar de la humanidad, Claribel. No lo puedo creer. Es solo un organizador. No, yo no soy un tipo, pero me imagino que lo que pasa ahí queda ahí adentro. No, viene bien, no lo puedo creer. ¿Cómo va a venir? Y ahora esta pobre Mariana, ¿qué va a hacer? No sé, Bredestón estará libre el fin de no sé. No, la verdad, la prueba reveladora se está cargando. A ver. Lo que me llama la atención es justamente cómo Mariana quedó afuera. Pobre chica. Julieta, ¿es una traidora? Sí, sí. Marcos es otro traidor. También. El código es en el club. Todo vale. Ahí no hay ningún código. O fuera del club todo vale, porque ellos lo trajeron acá. ¿Cómo seguimos esto después de que destruís familias y encima no se sabe con quién andás? Porque tenés gente... ¿Pero a vos qué te importa con quién estoy yo? ¿Vos qué carajo te importa? No, a mí me importaba. ¿Qué te importa? No, a mí me importaba. Dejános ser felices a nosotros, se cumplió tu ciclo. ¿Por qué no podemos estar nosotros? Listo, seguís con ella. Yo hago mi vida por otro lado. ¿Qué te importa vos? Bueno, entonces se terminó el tema. ¿Y el amor? No te quiero ver más, Lucas. No te quiero ver más. Mejor, mejor, mejor. Se acabó, se terminó. Modelo más nuevo, olvidate. Entonces, Quido, no hay amistad, no hay código, no hay amor, ¿no? No hay amor, ¿no? Tampoco, no. La verdad que necesitan tiempo para hablar, para entender que son amigos y que juntos pueden hacer una vida mejor. ¿Eh? ¿Yuyito? ¿Quién es? No, que Lucas armó todo este lío para salir del clóset al final. Julieta, espere que hable. ¿Qué dice Yuyi? No, porque tengo problemas con Julieta que hable encima de todo el mundo. Bueno, te digo que Lucas armó todo este lío para salir del clóset al final. Es verdad. Ah, era por eso. Prueba reveladora en tres. Ah, era por eso. Era por eso. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en uno. En uno. Julieta. Julieta, vos sabés que te quiero dar razón en una cosa. Que vos dijiste que él había propuesto una pareja abierta para espiar su propia culpa de que ya tenía un plan afuera. Ah, sí. Pero parece que bueno. El plan era con Andrés. Claro. Sí, es un sinvergüenza. Era para salir del clóset todo lo que hizo. Era para... Yo me callé. No, no. Dale, por favor. ¿Por qué? Para disfrutar de las dos cosas. Disfrutar de todo. Y ahora le decís callate. La traicionaste y ahora le decís callate. Paparulo. Sin código. Tomatela. No, fós un pervertido, Lucas. Ok, tengo la prueba reveladora cargada. La mando. ¡Es play! ¿Es acá? Sí, es esta la dirección. ¿Dónde está? ¿Se habrá cobardado? No, es esta la dirección. ¿Qué pensaron? ¿Que esta festita me la iba a perder? Yo ya tengo todo arreglado. Y a vos, te toca usar el chipote de chillón. Vamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El chipote de chillón. Un martillo, el famoso martillo. El martillo que usaba el chapolín. Ah, el martillo. El chapolín, el chapolín. Cabe todo acá. Pero a ver, entonces ustedes son una pareja de a tres. Armaron un trío entre Valentina, Lucas y Atria. ¡No, Lucas! ¡Vos estás loco! Pero André, era el trío. No, no, escuchala. Escuchala. Todo vale. Te da la pal de la cabeza. Todo vale. Todo vale. Olvidate. ¿Cómo todo vale? Sí, ahora te voy a dar a vos también. ¡Oh! También me lo he dado. ¡Se toca! No, Clary, escuchá eso, por favor. Tiene mucho amor para dar, Lucas. Lucas, venga, venga conmigo. Lucas, Clary, escuchaste. Yo creo, Lucas, que usted perdió el rumbo. Lo invito a retirarse. Vaya con Rolo, tenga cuidado. Cuidado, vaya a pensar. ¿Qué no va a hacer? Vamos, gordo. Valentina, ¿querés ir con el niño? Vaya nomás. Me voy a quedar con el niño Lucas. Me voy a quedar con Andrés. A ver, ¿qué dice Andrés? Claro, quiero despedir con Andrés. Sí. Las parejas, así como Lucas, que llegan y proponen una pareja abierta, de golpe se liberan además sexualmente y eligen también tener relaciones con hombres que por ahí nunca habían tenido. Muchas veces se liberan, otras no, o van probando de a poco, vienen una vez pruebas, no se animan, vienen otro fin de semana y así. ¿Y suelen confundirlo con amor? ¿El sexo de golpe se engancha con una pareja que creen que están enamorados? A veces se terminan enganchando, parejas de tres a cuatro. Ah, mirá qué bueno. Y ahí es que se arman las diferentes pruebas. Se arman, sí. ¿Puede pasar algún que otro encontronazo? ¿Es familiar el lugar? Son todos generados ustedes, vos, el look, todo. No, no es familiar, es grupal. ¿Me dan algo? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guido. Mariana, te pido, la verdad, que te mando un cariño enorme, ojalá encontres una pareja divina. Esa persona, a la deslealtad y a la traición, distancia. Yo no lo quiero más en mi vida. Este ha sido el show del problema, Guido. Vamos a tomar unos mates, chavala. Mucha merda. ¿Unos mates? ¿Quién? Gracias. Mucha, mucha merda para Clary para hoy. Gracias, gracias, Guido. Yuyito. Besos para todos. Buen fin de... Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Es muy importante que recuerden que el show del problema arranca a las 14.30 a partir del próximo lunes. Ese va a ser nuestro horario para todos ustedes. Nos encanta entrar en su hogar, divertirlos, disfrutar con ustedes. Los esperamos acá por Canal 9 a las 14.30 hasta las 16 horas. Me despido en este fin de semana. Besos a todos. ¡A la 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 la! ¡Chao, Clary! ¡Nos fuimos!